Buenas tardes, soy Ana María de Rojas, el contacto de los padres, y aquí estoy pidiéndole ayuda, por favor. En nuestro distrito estamos usando una aplicación que se puede bajar a sus teléfonos. La aplicación se llama Talking Points. Todas las maestras del programa de ISOL del distrito escolar de aquí de Columbus están usando esa aplicación y queremos que, por favor, los padres también la usen como medio de comunicación. Las maestras están escribiendo los mensajes en inglés y a los padres les está llegando en su idioma natal. Como por ejemplo, si el maestro le manda un mensaje en inglés a una familia que habla español, el mensaje lo va a recibir en español. Si manda el mensaje a una familia que habla chino, esa familia lo recibirá en chino y su idioma natal. Por eso queremos que, por favor, estén pendientes de las invitaciones que van a mandar los maestros, nuestros maestros de ISOL, para que ustedes puedan aceptar esa invitación en la aplicación de Talking Points. Y sería una buena manera de comunicarse, viceversa. Tanto ustedes con los maestros, tanto ellos con ustedes y, claro, siempre me tienen aquí a mí para ayudarles y para ser su voz. Cualquier pregunta que tengan sobre esta aplicación de Talking Points, por favor, pueden comunicarse conmigo al 706-326-5414. Y de nuevo les repito, la aplicación se llama Talking Points. Muchas gracias y buenas tardes. Adiós.